Los invitantes, en esta cuarta jornada, dos de nuestros soldados continúan enfrentados por una seria disputa, como siempre, por temas de mujeres. Yo, como fiscalidad, no puedo permitir que se distraigan de su misión, que es enfrentarse a los franceses. Por lo tanto, van a solucionar sus diferencias. De la única forma que sabe un soldado, con un duelo de honor. ¡Gol! 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 Señoras y señores pechos preciosos ¿Habráis hábitos emergente y correncia? ¡Ahaaah! ¡Aaaah! 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 ¡Que soldado! ¡Vale mucho tener tanto peso en la cabeza! ¡Aaaah! ¡Aaaah! ¡Ah! ¡Aaaah! ¡Aaah! ¡Aaaah! ¡Que has librado por los pelos, canalla! ¡No me extrañas! ¡Chico, atiendas, eh! ¡No me extrañas que hay un que a otro! ¡Aquí soy parte! ¡Aquí soy parte!